Confirman de última hora, el Canelo Álvarez Corre de su fiesta a grupo firme Son unos borrachos, sálganse de mi casa Fue lo que dijo Saúl el Canelo Álvarez A realizarle los 15 años a su hija Quien cumplió y fue una fiesta Donde se gastaron millones de pesos Saúl el Canelo no escatimó en los gastos Se gastó más de 30 millones de pesos Entre la fiesta, el banquete El vestido de la quinceañera Y también pagarle millones a grupo firme Quien sin duda dio de qué hablar Pues ellos ya con su problema de alcoholismo y drogadicción Estaban poniéndose mal y locos En los 15 años de la hija del Canelo Por lo que Saúl el Canelo Álvarez dijo Nárguense de mi casa Solamente hacen el ridículo Ustedes no son el centro de atención Si no es mi hija Es la fiesta de mi hija Y ella es la estrella esta noche Por lo que Saúl se molestó Con Edwin Cass y con su hermano Parte de la banda de grupo firme Fueron sacados a patadas de la casa de Saúl El Canelo Álvarez Y no esperaban la reacción Así fue Como en realidad grupo firme Fue corrido y sacado de la casa Del Canelo Afirmando Que era un mal hombre No lo puedo creer Con lágrimas en los ojos Dieron la verdad a la luz Y confirmaron lo inesperado Aquí el momento exacto De cuando el Canelo Corrió de su casa A grupo firme Estaban pasados de copas Y estaban diciendo incoherencias En sus canciones Por los que ya se les subió la fama Y querían ser las estrellas de esa noche Por las que el Canelo dijo Ustedes no sirven para nada Y no son las estrellas Si no es mi hija Momento exacto de lo sucedido Edwin Cass Tuvo que salir a patadas De la casa del Canelo Y estas fueron las reacciones De los fans Quienes no podían creer Que el Canelo Haya pagado varios millones de pesos Para que la banda grupo firme Sea presentada No es la primera vez Que grupo firme hace desfiguros Sino que también se dedican A emborracharse y a tomar Y ya no cantan como antes Además de que Edwin Cass Reveló que muchas veces Ha tenido adicciones Y también alcoholismo Que no logran superarlo Una de ellas Es prácticamente Todo el ridículo que hicieron En la pelea del Canelo en Las Vegas Donde Edwin Cass Quedó totalmente mal y tomado Aquí las reacciones Solo tú tienes la última palabra Sin apoyar al Canelo De que fue lo mejor Sacar al grupo firme De la fiesta Pues solo querían ser los interesantes Y ellos no eran los que estaban festejando Sino la hija del Canelo Álvarez Comparte con tus amigos Dale manita arriba Si te gustó el video Y déjanos tus comentarios Y las reacciones Acerca sobre lo sucedido Con el Canelo y grupo firme En sus 15 años En sus 15 años